Con la muerte de la reina Isabel II, surgen algunas inquietudes. Una de ellas es, ¿de dónde sale el financiamiento a la monarquía británica? ¿Y cuánto ganaba el monarca más longevo que ha tenido el Reino Unido? La corona británica tiene tres fuentes de ingreso. La primera es la subvención soberana, es decir, un pago anual hecho por el gobierno para financiar las obligaciones oficiales de la realeza. Otra fuente de ingreso son los fondos privados del Reino, que provienen de los ducados, herencias o inversiones. La tercera fuente de ingreso son las inversiones personales, además de poseer una gran colección de arte y otra de sellos heredados de su abuelo Jorge V. Entonces, con todos estos fondos, ¿cuánto ganaba la reina Isabel II? El último año, Isabel II ganó 106 millones de dólares, provenientes del patrimonio de la corona, que son una serie de propiedades que abarcan la mayor parte del extremo occidental de Londres, una de las zonas mejor valoradas de la ciudad. Esta suma la destinan en ella y los miembros de su familia, además del mantenimiento de sus palacios, y ahora los recibirá el rey Carlos III. Pero, ¿cuánto recibe el heredero al trono? Pues en este caso, el heredero al trono, que es el príncipe William de Gales, obtendrá ingresos anuales de las ganancias del ducado de Cornwall, cuyo patrimonio se estima en 1.300 millones de dólares. Cristian Meléndez para Tele2 Cristian Meléndez para Tele2